Que vengo a torturar el enemigo, tengo el don de que mi letra esclavice en tus oídos Un dependiente, un asesino, un porter de tu hijo Yo no tengo la culpa de cuando yo tiro, lo mato, lo entierro a todito ¿Por qué tiran? Si saben que se quedarán sin vida, mi apodero de su alma Como si fuera el solcista, en bolíricas asesinas que se entran por tus heridas Provocando una muerte inmediata que no te salva ni en China Haciendo música suicida, que gustaste en Hiroshima La victoria está llena de mujeres y es por culpa mía No pueden comparar mi esencia con su porquería Para nacer con lo que yo tengo tienen que ser hija mía Así lo hacemos aquí en Kikeji, mi bandera siempre activa Nico produciendo el vila más dura, matando liga Durra en el movimiento, soy, soy quien lo domina Yo no le temo a ninguno que venga a tirarme Exclusivo para flowente Porque todos quieren escucharme, ninguna familia está completa sin la madre Solo yo soy la que te loco, lo que incomodo Son hembra enferma, sin un ginecólogo Como no, tú te ensayas todos los monólogos Como quiera te rompo sin ponerte entomado Mi flow destruye los monótonos, por eso es que brillo Mientras cumplo mi propósito, mi bandera brilla con su propia luz Tiene la palabra de Dios en el medio de la cruz Vengo de una tierra que te prenden sin luz Donde el más inocente le da alma a tú Prefiero caminar el mundo entero Remontarme y volar por y bodegar mi trasero Como dije ya no sincero Por verdad yo muero, yo te lo reitero